No hay absolutamente nada más que lo que se ha dicho públicamente por parte de la portavoz de Vox y por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es decir, Vox en varias ocasiones ha dicho que cree que debería reducirse el tamaño del gobierno. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que todos los consejeros en este momento tienen un enorme trabajo encima y es verdad, y también ha dicho en una ocasión en la Asamblea de Madrid si ustedes nos ayudan, si ustedes nos apoyan, estamos dispuestos a considerar cuál tiene que ser el tamaño óptimo del gobierno. Y ya está, y no hay absolutamente nada más, ni hay ninguna conversación sobre esa cuestión con Vox, ni hay ningún trabajo preparatorio, ni hay ninguna intención, ni hay nada más que lo que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid respondiendo en una ocasión a una pregunta de Rocío Monasterio en la Asamblea.